Con mucho cariño, Alí David y María Alejandra Guerrero Y por volverte a ver, Doy mi vida, Doy mis sueños, Todo lo que tengo, Por volverte a ver, Dejo el trago, Las parrandas, Seré un hombre nuevo, Por volverte a ver, Dejo lo que más odiabas, Lo que te importaba, Yo estaba perdido, Yo que te besé, Yo que te adoré, Sabiendo muy bien, Que eres mi destino, Pero ahora no tengo caras, Para presentarme en tu casa, Decirte que me arrepiento, Que fui un cobarde, Que fui un canalla, Pero lo que llevo dentro, Vale más, Que mil palabras, Si me dices no te creo, Lo merezco, ¿Quién me manda? Que con la misma vara que mides, Serás medido, A mí el que me la hace, También te la hago, Y no pasa nada, Por ser un mujeriego, Ya perdí tu cariño, Ese amor del alma, Pero mis ojos dicen, Que estoy arrepentido, Aunque tarde se me haga, ¡Ese amor del alma, Y no pasa nada! ¡Ese amor del alma, Y no pasa nada! Al club boñatista de mi pueblo, La Paz, donde están las cosas que yo más quiero Tienes la razón, te da miedo, no confía porque te la hicieron, pero ya pasó Da la cara, no te escondas, tómate tu tiempo, por volverte a ver No te hago más picardía, deja la ironía, quiero el reconcilio Porque no me das la oportunidad, en vez de alardear, no vuelves conmigo Tú no sabes lo que duele, tu resentimiento la culpa Y hasta me hinto de rodillas, para pedir que me perdone Ya no sé ni a quién mandarte, para ver si me ayuda Pero si vas a olvidarte, no lo haga, que es locura Que con la misma vara que mides, serás pedido A mí el que me la hace, también se la hago, y no pasa nada Por ser un mujeriego, ya perdí tu cariño, ese amor del alma Pero mis ojos dicen, que estoy arrepentido, aunque tarde se me haga Que con la misma vara que mide, que con la misma vara que mides, serás pedido A mí el que me la hace, también se la hago, y no pasa nada Por ser un mujeriego, ya perdí tu cariño, ese amor del alma Con afecto, a Santiago Pastrana Manuel del Cristo, y Carlos Andrés Torres, y la rey Como duele mirar, que se aleja tu amor, cuando parecías tan feliz Como duele pensar, que mal gasto mi fe, y este amor dejó de respirar Dime como te saco, de mi mente, y te saco Y te juro por Dios que en mi vida, no hablaré de tu historia, aunque duela Y te juro que nunca en mi bendita vida, no hablaré de tu historia Vete de mi vida, pero llévame contigo vida mía No permitas que me maten las heridas, que me va a dejar tu adiós Arítate si quieres, y condename al amor de otras mujeres Y aunque sé que son muy buenas y me quieren, nunca te voy a olvidar No pretendas alejarte de mi vida, que me muero No pretendas que me aleje de tu vida, que no puedo No imaginas todo lo que yo he dejado, por la culpa de este amor Vete de mi vida, pero llévame contigo vida mía No permitas que me maten las heridas, que me va a dejar tu adiós Arítate si quieres, y condename al amor de otras mujeres Y aunque sé que son muy buenas y me quieren, nunca te voy a olvidar A los niños Juan Andrés y Sebastián Géneco e Iván Camilo Zubé El negro Valle, y el negro Tejeda, como Tato Ibañez Te equivocas si crees que me voy a morir, o que voy a perder la razón Si te vas, pues te vas, yo no voy a llorar Y sé manejar bien el dolor, aunque hoy es muy grande Y se sale de mis manos, y de pronto una lágrima llega Porque es la primera vez que te amo Cuando muere un amor que atrapado te tiene Se nos va de las manos Vete de mi vida, pero llévate esta vida que no es mía La compraste con promesas y alegrías Que me diste en el ayer Llévate este orgullo, y este corazón que solo ha sido tuyo No me dejes nada para recordarte Porque así me duele más No pretendas alejarte de mi vida, que me muero No pretendas que me aleje de tu vida, que no puedo No imaginas todo lo que yo he dejado, por la culpa de este amor Vete de mi vida, pero llévate esta vida que no es mía La compraste con promesas y alegrías Que me diste en el ayer Llévate este orgullo, y este corazón que solo ha sido tuyo No me dejes nada para recordarte Porque así me duele más Jesús Posada y Moncho Casanova Comadres Nuris y Rosa Gómez Y el Ingeniero Ayer Me puse a meditar Y haciendo cuentas de amor Después que dividí, multipliqué, sumé y resté Salgo ganando Alegándome de ti, me va mejor Apartándome de ti, menos dolor Aunque realmente no es lo que deseaba yo Eran los días de amor infinito Nuestro lenguaje era puro pesito No me importaba el mundo Lo que era mío era tuyo Éramos dos en uno En el amor Y por eso sacando cuentas de amor Me va mejor Marchándome Y por eso sacando cuentas de amor Me va mejor Marchándome Pero eran más grandes los momentos Donde no había más que sufrimientos Y a veces no soy culpable Yo era el que salía a buscarte Yo era el que corría a rogarte Porque yo te amaba más Y por eso sacando cuentas de amor Me va mejor Marchándome Y por eso sacando cuentas de amor Me va mejor Marchándome Para Dani Y Manuel Cuello Castro A dos amigos José Hernández Y José Luis Orza Gabriel García Morales Y José Cariagio Tú crees Que yo iba a continuar así Perdiendo siempre en el amor Fue que dividí, multipliqué, sumé y resté No pierdo tanto No pierdo tanto Porque cerca de ti Hubo mucho amor Pero más grande al fin Fue la decepción Los errores pudieron Más que la ilusión Mis ilusiones eran llegar a viejos Al lado tuyo Si era lo más bello No me importaba el mundo Lo que era mío era tuyo Éramos dos en uno En el amor Y por eso sacando cuentas de amor Me va mejor Marchándome Y por eso sacando cuentas de amor Me va mejor Marchándome Pero eran más grandes los momentos Donde no había más que sufrimientos Y a veces no soy culpable Yo era el que salía a buscarte Yo era el que corría a rogarte Porque yo te amaba más Y por eso sacando cuentas de amor Me va mejor Marchándome Y por eso sacando cuentas de amor me va mejor Marchándome Y por eso sacando cuentas de amor me va mejor Marchándome Y por eso sacando cuentas de amor me va mejor Marchándome Y por eso sacando cuentas de amor me va mejor Ahora me dicen el bobo, el bobo, el bobo Y siempre el bobo Será porque no le doy todo lo que ella me pide Ahora me dicen el bobo, el bobo, el bobo Y siempre el bobo Será porque no le doy todo lo que ella me pide Te voy a dejar de dar, te voy a dejar de dar Porque yo bobo no soy Se acabó la pendeja, se acabó la pendeja Te aparto y de ti me voy Ay, yo bobo no soy Te digo que a mí me quieres La quiero, te brindo cariño Ella cree que yo no sé, que yo no sé, que a mí me dicen Toda la sandanza de ella ¿Dónde anda? ¿Dónde llega? Ella cree que yo no sé, que yo no sé, que a mí me dicen Toda la sandanza de ella ¿Dónde anda? ¿Dónde llega? Cuando se quiere se puede Cuando se quiere se puede Pero yo no insisto más Pa' que veas que sí te duele Pa' que veas que sí te duele Mujer de pura maldad Yo bobo no soy Te digo mi amigo Por eso me voy Ya basta contigo Con entusiasmo Andrés David Héctor Boca, Andrés Ureta y Rar Paz Las mujeres, las mujeres Son encantos de mi vida Las que tengo y que me quieren Yo digo que son mentiras Las mujeres, las mujeres Son encantos de mi vida Las que tengo y que me quieren Yo digo que son mentiras Déjate de eso muchacha Déjate de eso muchacha Ya deja el escondidijo Vaya a tener tu tropiezo Vaya a tener tu tropiezo Algún día ibas a ser conmigo Yo bobo no soy Te digo mi amigo Me quiere, la quiero Le brindo cariño Yo bobo no soy Te digo mi amigo Por eso me voy Ya basta contigo Ya basta contigo Socios Fabio Quintero y Federico Vega Así gozan Roberto Dulce y Gonzalo Sánchez Mi compadre está gobernado Sí, 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 está gobernado Mi compadrito está dominado Sí, sí, está dominado Ay, mi compadre está gobernado Sí, sí, está dominado Sí, 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 está dominado Le cayó una camunina Cuando se ponía bebé Mira el reloj a cada rato Para ver si son las diez Porque si regresa tarde Lo regaña la mujer Porque si regresa tarde Lo regaña la mujer Mi compadre está gobernado Sí, sí, está gobernado Mi compadrito está dominado Sí, sí, está dominado La mujer si quiere al hombre No le fastidia la vida Lo acepta con sus errores Y siempre vive tranquila Puede hacer que a mi compadre No llegue una mala hora Y no ande con una de esas Que nunca amanecen sola Tenga cuidado compadre Compadre póngase alerta Porque hay mujeres que se la Pa' no despertar sospechas Mi compadre está gobernado Sí, sí, está gobernado Mi compadrito está dominado Sí, sí, está dominado Y a los que no gobiernan Son Eduardo Jiménez Roberto Tari Y Aguapato Zahar José Molina Y Jaime Luis Becerra Quintico Serrano Y Orlando Vandón También José Miguel Cotes Gómez Mi compadre está gobernado Sí, 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 está gobernado Mi compadrito está dominado Sí, 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 está dominado Ay, mi compadre está gobernado Sí, 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 está dominado La gente anda murmurando La gente anda murmurando Mal de usted compadre mío Y sé que si va a una fiesta Tiene que salir escondido Que lo que tiene en la casa Es una fiera que lío Que lo que tiene en la casa Es una fiera que lío Mi compadre está gobernado Sí, sí, está gobernado Mi compadrito está dominado Sí, sí, está dominado El hombre sin ser machista Puede poner condiciones Pa' que la mujer no olvide Quien lleva los pantalones La mujer hay que quererla Consentirla y adorarla Pero cuando te gobierna Fácil te da una coronada Tenga cuidado compadre Compadre póngase alerta Porque hay mujeres que celan Pa' no despertar sospechas Mi compadre está gobernado Sí, sí, está gobernado Mi compadrito está dominado Sí, sí, está dominado Mi compadre está gobernado Sí, sí, está gobernado Mi compadrito está dominado Sí, sí, está dominado Y así lo baila Juan Pablo Araujo El nene va a un requisito Y así lo baila Y así lo baila Aquellos hermosos Sí, 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 está gobernado Mataron al comisario Sí, sí, está gobernado Un hombre bueno y decente La gente lo anda buscando Su familia que lo encuentre Su familia que lo encuentre La gente lo anda buscando Su familia que lo encuentre El comisario que lo encuentre El comisario que lo encuentre El comisario que lo encuentre Con afecto a Javier y Álvaro Alario Con cariño a Luis Fabián Fernández Y a mi ahijado Manolo Fernández No encuentran al comisario No dice José Dolores La guardia lo anda buscando Lo dicen los matadores La guardia lo anda buscando Lo dicen los matadores El comisario Que pena da Lo anda buscando Que pena da El pobrecito Que pena da Y no lo encuentra Que pena da El comisario Que pena da Lo anda buscando Que pena da Como gozan Delfina Inés Diana Carolina Y Xilena María El comisario El comisario Que pena da Lo anda buscando Que pena da El pobrecito Que pena da No están llorando Que pena da Y no lo encuentran Que pena da El pobrecito El comisario Que pena da Rodrigo López El guido Y María Alba Romero A mis seguidores Juan Manuel Barraza Jorge Luis Soñar Y Darío José Paballó No me vengas A decir Que ya no Tengo valor Porque no Quiero seguir Con un juego De mentiras No hagas No hagas Que se me acabe La vida No hagas Que a mí me causen Heridas Porque no quiero Sufrir Niegas Que cuando te conocía Era Lleño el camino De espinas Que te tocaba Seguir Yo te expliqué Que iba a entrar En tu vida Sin entregarte Amor Que intentaría Brindarte Mi cariño No podía Darte Más Y te rogué Que no te metieras En la mía Porque hace tiempo Que ya existía La mujer Que a mí Me hace feliz Y te ayudé En el momento Que más sufrías Me pediste Amarte Por un día Fue el único error Que cometí Si fue un error Nadie lo conocía Cuando mi novia Lo llegué a saber Tal vez dirás Que soy un muñeco De papel Que fui debilante Otra mujer No soy el ángel Que ya creía Perdona Perdona No puedo Adorarte Si te falte No es culpa Mía Perdona No puedo Adorarte Si te falte No es culpa Mía Con cariño A Jorge López Jorge Abichambra Y la niña Me dice En tus ojos Veo dolor La angustia Es dueña De ti Y aunque culpable No soy Me hace parte De tu historia Esa Que narra infiernos Y gloria De una Mujer que hoy Vive tan sola Porque no supo Porque no supo elegir No fui Lo más bello De tu obra Te di De mi alegría Unas horas Para verte sonreír Yo te expliqué Que iba a entrar En tu vida Sin entregarte amor Que intentaría Brindarte mi cariño No podía darte más Si crees que soy La estrella que tratas de alcanzar Duele Duele pero debes aceptar Que hace tiempo para otra brillo No soy el sol Que amanecerá en tu despertar Si un atardecer te pudo amar Tal vez cometí mi único error Si fue un error nadie lo conocía Cuando mi novia lo llegué a saber Tal vez dirá Que soy un muñeco de papel Que fui debilante otra mujer Que fui debilante otra mujer No soy el ángel que ya creía Perdona no puedo adorarte Si te falte no es culpa mía Perdona no puedo adorarte Si te falte no es culpa mía Tal vez dirá Que soy un muñeco de papel Que fui debilante otra mujer No soy el ángel que ya creía Tal vez dirá Que soy un muñeco de papel Que fui debilante otra mujer No soy el ángel Puto y Gaby Barrasa Vamos a parrantear Este año el carnaval lo voy a gozar con ganas Este año el carnaval Lo voy a gozar con ganas Este año el carnaval Lo voy a gozar con ganas Porque el pueblo ya escogió A su linda soberana Porque el pueblo ya escogió A su linda soberana Porque el pueblo ya escogió A su linda soberana El pato para volar Las alas en castucha El pato para volar Las alas en castucha El pato para volar Las alas en castucha Vámonos que va a llover Que el camino es culebrero Vámonos que va a llover El camino es culebrero Vámonos que va a llover El camino es culebrero Vámonos que va a llover El camino es culebrero ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Vamos a cruzar! ¿Pum pum pum para qué? ¿Pum pum pum para qué? ¿Pum pum pum para qué? ¡Vamos a cruzar! Melio Celichal Doña Mendoza y Sandra Madarriana ¡A carnavaliar! Carnaval de Barranquilla Nos vamos a enmaicenar En la batalla de flores Todos vamos a gozar La vaina ya se formó La vaina ya se formó En carnaval En Barranquilla Se baila Hay en Rebolo Se goza En Simón Bolívar Se baila El pobre de Joselito No tenemos que llorar Porque eso es lo más bonito Que pasa en el carnaval La vaina ya se formó La vaina ya se formó El pobre Jorge No llora En Santa Marta Los cienagueros En Barrio Abajo No bailarán ¡Ay! ¡Fuebo libre! ¿Por qué te piste el pelo, carnaval? ¡Veas, comadre! No llores tanto Y vamos a rotear ¡Ay, qué vale, saco! Álvaro Martínez Enrique Chalhan Y mi Pinedo Este disco se rayó Este disco se rayó Este disco se rayó Este disco se rayó ¡Empújala, que empújala, que empújala la aguja! ¡Empújala, que empújala, que empújala un poquito! ¡Empújala, que empújala, que empújala la aguja! ¡Empújala, que empújala, que empújala un poquito! ¡Empújala, que empújala, que empújala la aguja! ¡Empújala, que empújala, que empújala un poquito! ¡Empújala, que empújala, que empújala un poquito! ¡Guta, curuta! ¡Buena que está! ¡Guta, curuta! ¡Buena que está! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como un milagro de Dios, yo sentí que una voz consolaba mis versos. Era un amor tan casual, pasatiempo tal vez, yo no sé qué decirle. Pero se me fue metiendo, dentro tan adentro, y hoy se quedó en mí. Casi en mi penumbra, un rayo de luz que guía mi vida, es tu corazón que a mí me alumbra, otra primavera florecida. Tanto que me aconsejaban, tú que estás haciendo, deja esas locuras. Creen que ese entusiasmo como el que me daban, esas son yo vistas de amor a aventuras. No, por favor, no se metan, dejen mis problemas que yo en Dios confío. Dejenme adorarla y después se comentan, de verdad, verdad, que ese amor es el mío. No quiero nunca más, otra duda en mi vida, si siento que tú estás, el dolor se me olvida. Hoy siento vida plena, traigo nuevas canciones, adiós a tantas penas, hoy nacen ilusiones. Hoy es Trescorona y Miroche Molina. Si alguno quiere juzgarme, que no te mereces, mi vida y mi canto, el que se crea pecador, que lance una palabra, que la vista engaña. Que se revise al espejo, suyo su conciencia, que sé que se empaña, sus ojos ven demasiado, o se hacen los ciegos, no ven mi verdad. Casi en mi penumbra, un rayo de luz, que guía mi vida, es tu corazón, que a mí me alumbra, otra primavera florecida. Vuelven de nuevo llovizna, alegrarme el alma, darme flores nuevas, yo si creo amor, que esperes un momento, te mereces tanto, tanto más que yo. No hay un amor como el tuyo, porque te pretendo, me quieren juzgar, entre en mi alma, que amor solo hay uno, en el comprimenso de mi intimidad. No quiero nunca más, otra duda en mi vida, si siento que tú estás, el dolor se me olvida. Hoy siento vida plena, traigo nuevas canciones, adiós a tantas penas, hoy nacen ilusiones. Adiós a tantas penas, hoy nacen ilusiones. Al médico Rafael Martínez, Javier y Juan José Zulega. Ay Teresa me dijo a mí, que Julio está como el dólar, que sube y baja, que sube y baja, que sube y baja, que baja y sube. Todo lo que sube y baja, esa es una realidad. Cada semana es igual, en la vida todo cambia, sube y baja en los aviones, sube y baja en los ríos, sube y baja en los hombres, yo no veo cuál es el lío. Que el terreno suba, que Julio no baje, si la vida es una, mañana es tarde. Pero Teresa me dice, que Teresa me dice, que en este tinta un marido, y cómo será, que suba, no baje, que suba, no baje, que sea cariñoso, atento y amable, que le lleve flores y muchos detalles. Con mucho afecto al club Boyacita de Valle de Paz y a Norberto Domínguez. Queridos amigos, Pablo Macera, Omar Bocion y Luis Leonardo Aponte. Para que escuchen, Nacho, Pablo y Benancio, y los hermanos Molina, juro que andamos. ¡Ay, Julio Lerito a Rocío! Julio Lerito a Rocío, en una conversación, que el marido mío es ni el ascensor, que el marido mío es ni el ascensor, que sube y que baja, que baja y que sube, que sube, que baja, que baja y que sube. Entonces Rocío le dijo, el mío es como el yo-yo, que cuando lo alas se sube y se baja, que cuando lo alas se sube y se baja. Uy, a las mujeres les gusta, que el hombre suba y no baje, que tenga ni ese empuntaje, para él le vola la cosa. Pero me dice Teresa, que Julio la desespera, cuando llegan y se acuestan, le cae una roncadera. Correda un besito, le pone la espalda, y como si nada, dale tempranito. Entonces Julio me dice, que Teresa es de Miliguanas, que cuando la cosa ella se carama. Que cuando la cosa ella se carama, se sube y el palo se tira a otra rama. Se sube, se baja, se baja, se sube, se sube, se baja, se baja y se sube. Para los periodistas Galo Bravo y José Román, y es que el mono, aunque se vista no queda, el mono se queda. Me siento tan bien cuando estoy contigo, me siento tan mal cuando estoy sin ti. Me siento tan mal si no estás conmigo, cuando no te tengo cerca de mí. Vivo como un loco que anda perdido, y carga el afán que se va a morir. Vivo como un loco que anda perdido, y carga el afán que se va a morir. Si me va bien contigo, me quedo contigo, si me va mal contigo, contigo me quedo. Si he de morirme por ti, por ti yo me muero, pero tú muy bien lo sabes que por ti es que vivo. Dime tú, dime tú, dime que quieres quedarte conmigo, dime tú, dime que tienes pa' mí un paraíso. Dime tú, dime que yo sí soy tu consentido, dime tú, que nunca vas a dejarme solito. Dime tú, dime tú, dime tú, que yo soy tu amor, que yo soy, que yo soy tu razón de ser. Si eres tú, si eres tú, la única mujer, que llegó y me robó todo el corazón. Si eres tú, si eres tú, la única mujer, que llegó y me robó todo el corazón. María Lucía Especo, nena uñata, y rinda con, que Dios te acompañe manita. Siento que te quiero más cada día, estando a tu lado soy tan feliz. Si vuelvo a nacer, si vuelvo a nacer, que más te daría, si lo que yo soy te lo debo a ti. Si vuelvo a nacer, te daría otra vida, porque la que tengo ya te la di. Si vuelvo a nacer, te daría otra vida, porque la que tengo ya te la di. Cuando quieras llorar, yo lloro por ti, cuando quieras reír, contigo me río. Nunca vayas a olvidar, que yo estoy aquí, sabes que mi corazón es tuyo, no es mío. Dime tú, dime tú, dime que tu nido no está vacío, dime tú, que soy tu calor en noches de frío. Dime tú, que soy la esperanza que habías perdido, dime tú, que quieres vaciar tu amor en el mío. Dime tú, dime tú, dime tú, que yo soy tu amor, que yo soy, que yo soy tu razón de ser. Si eres tú, si eres tú, la única mujer, que llegó y me robó todo el corazón. Si eres tú, si eres tú, la única mujer, que llegó y me robó todo el corazón. Con aprecio, Andricito y Sandino Daniel Pérez. Andricito y Sandino Daniel Pérez. A mí me cuentan los amigos que lo han visto, que ahora vuela más bajito, será que no tiene miedo. Porque Carga es un buen compañero, que le ayuda a formar el corralito. Porque Carga es un buen compañero, que le ayuda a formar el corralito. Cuando no es dago llega Rafael, para que le entretengan a las viejas. Más adelante logra convencer a las pollitas que siempre se llevan. Cuando hace rato monta su caballo, allí nomás deja una polvareda. La familia se queda comentando, porque no deja ni rastro ni huella. Y muchas veces se queda llorando, porque pa' su guarida se la lleva. Y muchas veces se queda llorando, porque pa' su guarida se la lleva. Con sentimiento a Jorge Luis Laza, al Cile Ortega y Mundo Martínez. Apacho Noguera, Jorge Fretel y Miguel Lidero. Edgardo José Maya y José Jaime Lloro. Andrés Besa, que conoce el Gavilán, que si les puede contar dónde tiene su guarida. Porque le hace una seña a la salida, en su patrón lo invita a parrandear. Porque le hace una seña a la salida, en su patrón lo invita a parrandear. El Gavilán es un muchacho conocido, es hijo de un gran amigo, honrado y trabajador. Pero dicen que se ha puesto atrevido, con las muchachas en toda esa región. Pero dicen que se ha puesto atrevido, con las muchachas en toda esa región. Cuando hace rato coge su camino, en su patrón que tiene nuevecitos. Y va a parar el vuelo al paraíso, donde no se vacía palma de vino. Y como conoce bien el camino, nunca puede incogerlo desprevido. Y como conoce bien el camino, nunca puede incogerlo desprevido. Juan Manuel y Algonchito Pajo, escuchen estos bajos, puro Valle de Atopoco. ¡Vamos! ¡Vamos! Lo que le gusta a Ciro Villazón.